La verdad que estamos dolidos y tristes, porque si bien sabíamos que esto es algo progresivo, algo que iba a llevar tiempo, el tema de los controles, la verdad que fue bastante escaso, no tuvimos muchas respuestas a lo que se nos había prometido y lo que esperábamos. Sabíamos que se iba a vender pirotecnia de alguna manera porque no es algo fácil de controlar, pero también sabíamos que si había puestos callejeros eran los más fáciles de detectar y de poder hacer el control, sin embargo no obtuvimos respuestas. El 0800 que se dio desde la municipalidad, hubo un horario en el que no atendía a nadie, se llamó a otro número donde sí, por lo menos yo fui atendida y muy bien atendida, pero no me podían dar respuestas. ¿Cuál era la respuesta que te dieron a la hora de hacer la denuncia? Cuando yo denuncié los puestos me decías que ellos no podían ir al lugar hasta las 4 de la tarde, que es donde se iban a iniciar los operativos con personal policial, de todas maneras volví a reiterar la denuncia, no se habían levantado los puestos, iba la policía municipal, le pedía que lo retiren, pero los puestos seguían en el lugar, digamos. No se trabajó ni con personal policial ni con gendarmería, que fue lo que se nos había prometido. Desde nuestra reunión con el sector municipal, que tuvimos tanto los padres con autismo como la gente de Dignidad Animal y de Fundam, que también estuvieron presentes en la reunión, donde fuimos a plantear el tema de los controles, cómo se iban a realizar, qué números nos iban a prestar para hacer las denuncias, a dónde teníamos que llamar y cómo se iba a organizar todo ese control. No fue lo que se nos prometió. Hubo mucha venta callejera. Fuimos a contactar los lugares, a ver que sea verdad cuando nos llamaban, porque en las mismas redes denunciaban dónde estaban los puestos. Entonces íbamos hasta el lugar, veíamos que era así, ahí realizábamos la denuncia, y sin embargo no hubo respuestas. Recién a las 5 o 6 de la tarde me llega un comentario de que los puestos habían sido levantados, pero yo no fui testigo. Así que bueno. Y con respecto a lo que fue la noche puntual de Navidad, se escucharon estruendos, bueno, de la manera que se venía festejando en años anteriores. Sí, la verdad que sí, yo particularmente lo escuché. Si bien tengo comentarios de que no fue tanto como en otras veces, de que fue menor, yo esperaba mucho menos, a raíz de todo lo que venimos trabajando hace un año, y de lo que logramos que fue Santo Tomé, un territorio libre de pirotecnia. Gracias.